La paz que hay en mi alma La paz que hay en mi alma Por eso amigo mío te escribo esta carta Para que abras los ojos y una vez te enteres Que hombre no es aquel que tiene mil mujeres Sino el que tiene una hierra y en su casa No dejes de leer mi carta te lo pido Esto no es un sermón es la voz de un amigo Que igual que tú pensó quizás por ignorancia Que amar es despertar a diario en otra cama Sé que te va a extrañar que sea yo quien te diga Que estás a tiempo aún para cambiar de vida Pero no se te olvide que una vez juramos Aquel que llegue arriba Se va a dar la mano Por eso amigo mío te escribo esta carta Para que abras los ojos y una vez te enteres Que hombre no es aquel que tiene mil mujeres Sino el que tiene una hierra y en su casa No dejes de leer mi carta No dejes de leer mi carta No dejes de leer mi carta te lo pido Esto no es un sermón es la voz de un amigo Que igual que tú pensó quizás por ignorancia Que amar es despertar a diario en otra cama No dejes de leer mi amigo esta carta La carta No dejes de leer mi amigo esta carta La carta Todo será alegría y felicidad Cuando regreses a casa No dejes de leer mi amigo esta carta La carta Aquí donde te quieren Allá donde haces falta La carta 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 Porque consejo así a cualquiera le hace falta La carta La carta No tengo por qué mentir y los gritos ya hemos saltado La carta La carta No dudes de leer mi carta te lo pido Es un consejo de amigo No dejes de leer mi carta te lo pido Mira para allá por el mundo Van a los perdidos No dejes de leer mi carta te lo pido Escucha lo que te digo No dejes de leer mi carta te lo pido Atento a la palabra No dejes de leer mi carta te lo pido Medicinas al cuerpo, a la mente y al alma Puedes contar conmigo Puedes contar conmigo No dejes de leer mi carta te lo pido